No me puedo jugar una Viper clínica A mi me da igual Lo digo con las que ahí la jugué bien en Lotus No la jugué incómodo Yo antes era un main Viper Pues la verdad que me da igual Es que no la veo full meta en este mapa Arrow Y su jugador se llama Arrow Dream ¿Meto el perro instant o me va a meter la piña El hijo puta este? Me va a meter la piña el hijo puta Vamos a abrirnos Dale mete perro ahora Cerca ¿Meto perro? Este se va Hay tres a tres a tres a ¿No se pira? Está aquí está aquí parao Está aquí parao Estuneado el Yoru Estuneado el Yoru ¿Cómo ve? Meto flash y me voy Nos vamos ¿no? Está en A Menos 60 Menos 60 Menos 52 Va con shield Si va con shield y cost Vale planto para aquí Está una bala en el tórax Se ha tepeado Planto para cd Planto para cd No le he dado ni una Vale lo que tú digas Si es que en B no tienen centinela Podemos hacer doble satchel De rollo puedo meter flash Metes doble satchel Intentas matar a alguien en side Con los humos Dale Sabes Yo he ido con la yage Por eso te digo Que vas con yage Meto perro hooka Tepe es Yoru Tepe es Yoru Nadie under hooka Yoru Tepe No si se lo he roto Buena Vale chill chill Podemos freezer No tiene pokemon Ya está Larga izquierda Buena Voy a flashear para ver si hay al inside Nadie dentro de side CT CT Planto Puede estar backside Voy a meter flash CT Ha salido CT Ha salido CT Ha salido Ha salido Buena Nico Yo ganaría esto al contact La verdad Pues ese nos ha visto Pero Era el real el primero Hermano Esto ya en una peli Le suba hooka Le suba hooka No lo vi Meto flash para ver si Ha puseado hooka No ha puseado de momento Oiva Estaba al fondo Me ha pillado la phantom Planto safe de hooka Otra hooka Tengo ulti Salió Salió Tubo Tubo En el menos 80 Backside Backside el último Tío Que partida más rara Estos tíos Van fumadísimos Estos tíos Son unos hijos de puta Estos tíos Vieron fumados Al premier A premier La marihuana Hagan pillado estos cabrones Antes de jugar Vale podemos jugar default Yo creo que acabarían A esta ronda Pero tarde Meten perro instant Ha metido el TP El TP está aquí El TP está aquí Estoy muerto Buena Borja Ya está ¿No? Si yo creo que si Nadie larga Perdón Perdón Borja Lo siento Lo siento Lo siento Estos están mal de la cabeza Vienen fumadísimos Estos ¿Qué? ¿Se ha tembado los tres? ¿No? No, no Madre mía Madre mía ¿A qué juega esta gente? Agresiva corta Agresiva corta Tiro ulti Entramos por baños Tiene la bomba una E Tiene la bomba una E Sí, sí Vale No puedo pillar la bomba Tien Chil, chil Tienes que tienen las putas Esas confetas ahí Hay que spamear, ¿eh? Madre mía Qué oleado Uno por punto, creo Yo tengo flash La podemos utilizar Para pillar la bomba, ¿eh? Esperad a los humos Está gastando todos los humos Escuchad Yo puedo flashear Y pillar la bomba Y salir de aquí vivo, ¿vale? Quiero que spameáis conmigo, ¿vale? Tres ¿Tienes los cojones de hacer eso? Sí Tres, dos, uno Y spameáis La pillo, ¿vale? Una Vámonos Bonito Uno más Uno más en mercado Os planto para Z, ¿eh? Planto para Z, planto para Z ¿Puedes abrirte a mi conta? Z Ahí Z Z Z Joder La planta para Z y Heaven Buena Buena Ya me jodería, hermano Que el skill El zoker es un mago, ¿eh? Yo sabía que la única posibilidad Que me mataron Era que sprayaran Y me comieran una bala La verdad Tengo cohete, ¿eh? Tengo cohete Hostias Menudo cohete lleva el side Bueno Como de DJ Mario, ¿eh? El cohete que llevan los otros Sí, el otro día me la patrocin, ¿eh? Ya, ya lo sé Pero en este mapa está curso Uno en jardín cerca Meto perro Se tepean Como elbo Nadie elbo Me cura Me cura Te he muerto Te curo, te curo Pero qué hacen Van drogados, tío Han salido uno a uno, tío Bro, van drogados, tío Estos han metido todo lo de su barrio, tío Agresivo aquí No puedo Joder, la virgen Putos idiotas Vale, la sky está aquí Free kill para rico El brin lo tengo aquí yo Eliminado La virgen, tío Qué partido, eh Hijo de puta Con la Jax Literalmente el counter Del mejor aimer de España, eh Me he visto Y ese humo, bro Este tío es idiota No me fusa, no me fusa No me fusa, no me fusa Este tío es idiota Pero que le ha caído mal el humo El hijo de la grandísima puta Hazlo, hazlo Hay que hacerlo Madre mía, tío Digo, me meto en el humo Con el cuchillo Madre mía, tío Y ahí está mal tirado Tengo que meter flash ¿Te ha metido perro? ¿Quieres perro? ¡Detrás! ¡Ay! ¿Te ha metido flash ahí? Que no mires Vale ¿Vale? ¡Oh! Una polla Pero, pero Esta race está fumada de porros, eh ¡Uy! Cerca, cerca ¿Qué haces ahí? No me lo creo Estaba en corta pegado Estaba aquí No lleva Jax Te lo puedes hacer ¡Uf! ¡No! Pero la race ha quedado Fica, hermano La race se tira al satchel Y se queda quieta ¿Qué? ¿Qué? ¡Dámela, dámela! ¡No! ¡Que te dé que es súper mal! ¿Qué está pasando? Yo me he quedado sin arma Está muerto, está muerto ¡Meto flash, meto flash! ¡TP, TP, TP! ¡TP, TP! ¡Está en corta! ¡Me quedo solo, cabrones! ¡Me entra, me entra! ¡Te lo haces, te lo haces! ¡Sigue, sigue! ¡Está a uno el hijo de puta! ¡110! ¿Estás troleando? ¡20! ¡20 de vida tiene el brim! ¡Lo puedo curar! ¡Madre mía, madre mía! Voy a ir corriendo y disparando con nada ¿Qué tiene el cuello? ¡Se parece a mi abuela! ¡Sí, se lo ha cintado el pelo de mi abuela! ¡Te salvo! ¡Ya te salve, hijo de la gran puta! Lámparas y no info ¡Vaya rata! ¡Puma! ¡Venga, 50! ¡Se la crucea! ¡Venga, 50! ¡No! ¡Hemos venido el game! ¡Escucha, Unai! ¡Nos tepeamos con flash! ¡Vente, vente! ¡Hasta la crucea! ¡Hostia, viene una, viene una! ¡No! ¡No me desatepearme! ¡Que le agajo! ¡Tepeate, animal! ¡No! ¡Tío! ¡Dos han corto! ¡Está un tiktoker por ahí! ¡Una polla! ¡Dams, dams, dams! ¡Una polla! ¡Dams, dams! ¡Dams, dams! ¡Dams, dams! ¡Muena! ¡Se puta! ¡Mira, mira! ¡Buena! ¡Gis! ¡Madre mía! ¡Quédatela, quédatela! Estos tíos, pero... ¿Con qué helos se pueden meter en la división 20, tíos 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 nos matados? ¡Ah, que son un team de verdad! ¡Es que son un team de verdad! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.